Quiero dar la bienvenida a todos los que han tenido y se han dado el tiempo de conectarse y de venir a ver a dos grandísimos representantes de la artroscopía de muñeca y de la cirugía de mano a nivel latinoamericano. Quiero agradecerle a Gabriel por ser el co-administro de este webinar. Él va a ser quien desde aquí, desde el Ecuador y en la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de Mano nos ayude para ir manejando el tema de preguntas y respuestas. Vamos a hablar hoy, como les había dicho, como ya sabíamos de artroscopía de muñeca, ciertas novedades y alcances de la técnica. Para esto tenemos a dos grandes invitados. El primero de ellos es el doctor Marcio Aita. Él es cirujano de mano, es artístico de artista. Es el jefe del grupo de cirugía de mano del Hospital de Beneficencia Portuguesa. Faculte de la O, Faculte del Grupo Ibra, consultor internacional de dos empresas grandes como son Ortofix y Artrex. Es instructor del IGUAS, que es la Federación o Sociedad Internacional de Artroscopía de Muñeca. Miembro de la Sociedad Brasileña de Ortopedia y de Cirugía de la Mano y miembro también de la Sociedad Americana de Cirugía de la Mano, siendo de esta miembro del Comité Internacional. Aparte de él está el doctor Matías Sala. Él es miembro de la Asociación Argentina de la Cirugía de la Mano. Fue nuevo en el Hospital Montepríncipe en Madrid, donde se entrenó con los probablemente grandes artroscopistas de España, o mejores artroscopistas de España. Es felo de la Clínica de la Mano Gama en Buenos Aires. Trabaja en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y es médico de planta de la Clínica del Valle en Comodoro Rivadavia, en Argentina. Así que dándoles la gran bienvenida a los dos, pues voy un poquito a explicar cómo es, cómo va a funcionar el webinar. En la Sociedad Internacional de Cirugía de la Mano decidimos poner a dos moderadores. Uno soy yo, que soy Fidel Cayó, muchísimo gusto con los que no me han conocido antes. Y Gabriel, que es Gabriel Alegría, es otro de los miembros de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de la Mano. Vamos a manejar un tema de preguntas y respuestas que les voy a pedir a todos los asistentes que lo hagan a través del chat en el programa en Zoom. En la parte inferior de sus pantallas tienen un chat en el cual ustedes pueden ver y pueden enviar las preguntas de manera abierta al grupo o pueden enviar las preguntas de manera especial a alguien en específico. Cualquier duda que tengan me las pueden enviar a mí. Yo estoy conectado como Presidencia Cumano y si tienen alguna pregunta para los profesores les pido que le envíen los mensajes directamente a través del chat a Gabriel Alegría. Tengo un mensaje de José Abraham Delgadillo desde México. Saludos a nuestros hermanos mexicanos que me dice que no se escucha. No sé si eso ya se habrá solucionado. Yo creo que ya vamos a... Ahorita que abro la pantalla puedo revisar eso un poco con más detalle. Por último, bienvenidos y quiero dejar primero a Gabriel que dé un breve saludo para Marcio que fue su principal invitado probablemente. Buenas noches a todos. Qué gusto tenerles a tan grandes exponentes de la microscopía de Latinoamérica. Marcio, Matías, realmente los conocí hace muy poco, pero me parecieron unos excelentes profesionales. Y básicamente por todas las publicaciones y todos los trabajos que han mostrado, que he conocido de ustedes, es que quisimos que sean los primeros expositores de este primer webinar de ECUMANO, que es la Sociedad Ecuatoriana Cirugía de la Mano, formalmente reconocida en el Ministerio de Salud del Ecuador, y que ya pertenecemos también en las sociedades mundiales de cirugía de la mano, así también como la Ibero-Latinoamericana. No quiero quitarles más tiempo. Gracias por haber aceptado la invitación. Es un placer y es un honor realmente tenerlos en estas charlas y que nos hayan colaborado de esta manera. Sin perder tiempo, creo que damos paso para empezar con las charlas y dejo a Pidel para que siga moderando esto. Y a las órdenes yo estoy revisando sus mensajes de chat. Cualquier cosa que necesiten estoy pendiente para ayudarles con soluciones o preguntas para analizarlas al final de las charlas. Perfecto. Bueno, creo que vamos entonces con el primer tema. Marcio, te dejo para que nos ayudes compartiendo tu pantalla y comenzaremos con el tema. Buenas noches a todos. Con mucho gusto. Es un placer hablar en webinar de la Sociedad Ecuatoriana. Y cuando nosotros preparamos una charla, nos preocupamos y nos pensamos lo que hacer de mejor, lo que nos trae motivación para prepararla. Y para esta charla queremos hablar sobre las lesiones de inestabilidad y carpal, principalmente de ligamento escapulonato. Una pregunta. ¿Qué se hace en las lesiones agudas? Este paper publicado en 2015 no tiene solución. No tiene la mejor respuesta. Y por conta disto, nos motivó a preparar esta charla. Iremos hablar un poco sobre macroanatomía de ligamento escapulonato, un poquito de anatomía artroscópica de este ligamento, la microanatomía, un chiquito de la biomecánica, la clasificación que nosotros gustamos, las controversias en los tratamientos, nuestros casos, nuestras complicaciones y nuestros resultados. Entonces, para comenzar, gostaríamos de hablar un poquito de anatomía de este ligamento. Tres porciones, porción dorsal, porción proximal y porción palmar, cada cual con su importancia de estabilidad y de mecanocepción, de propriocepción, de vascularización. Y gostaríamos de hablar que no es solo un ligamento, mas sí un complexo, un conjunto de informaciones que nosotros, hasta los días de hoy, buscamos la mejor solución. Acá un concepto que tenemos que hablar sobre la conexión de porción dorsal de ligamento con la cápsula dorsal, que en la Francia se llamamos de DCSS, un conector, un septo que comunica, no solo biomecánicamente hablando, mas también una comunicación de la propriocepción de mecanoceptores, proprioceptores, desde el cerebro, hasta la cápsula, hasta el ligamento. Y esta porción es muy especial para mí, porque cuando nos hacemos el reparo de esta porción, tenemos muy buenos resultados. Acá un poquito, un chiquito de la anatomía artroscópica, aquí una vista pelo portal 6R, mostrando lo estiloide de radio, la fosta escafoide, la fosta semilunar abajo, y para el lado izquierdo, lo ligamento en su porción proximal y dorsal, y aquí un chiquito a más la izquierda, mostrando la conexión de este ligamento con la cápsula. Y esto nos llamamos de DCSS. Es muy importante esta conexión. Acá una otra forma de ver esta lesión por la artroscópica, colocando la cámara en portal 3-4. Aquí un palpador, mostrando los ligamentos palmares, y luego arriba, el ligamento escapulonato, que no está bueno. Cuando está bueno, no conseguimos diferenciar lo que es hueso y ligamento. Acá no está bueno. Está con lesión. Una otra forma de la vista artroscópica de este ligamento, usando los portales mediocarpianos. Y acá el teste de Geisler. Y acá se basea la clasificación de IVAS, mostrando la porción dorsal central y palmar de la conexión entre escafoide y lunato. Y acá el palpador mostrando que no está bueno también la estabilidad de esta muñeca. Y por fin, acá un caso que operamos a un tiempo, mostrando la completa lesión de ligamento escapulonato. En la mediocarpiana se puede ver la radiocarpiana, una lesión completa, complexa, de ligamento escapulonato. Y lo que hacer en esta situación? Acá un poquito de microanatomía. Los trabajos del Instituto Kaplan son muy fuertes en esta área y me gusta mucho. Estudo mucho esta esta propia percepción de estos mecanosceptores que están presentes en todo el ligamento escapulonato, en todas las porciones. Acá mostrando que otros ligamentos carpales también se hacen presentes, los mecanosceptores. Acá mostrando que principalmente los ligamentos dorsal y cubitales tienen más receptores que los ligamentos palmares. Y por fin, hay una estricta relación entre el cerebro, la musculatura extrínseca del antebrazo y los ligamentos intrínsecos del locarpo. Iremos hablar un poquito disto también. Biomecánica. Es con gusto y con cortesía de la doctora Mireia Esplugas, que estuvimos hace poco tiempo en México, dividimos la biomecánica en cinemática, donde estudaremos el movimiento de la muñeca, y cinética, donde estudaremos la carga que la muñeca suporta cuando hacemos nuestros trabajos. Entonces, comenzando por el movimiento de la muñeca, principalmente en desvío radial y desvío cubital, y después en flexo extensión, mostrando lo que acontece con las colunas, con las filas del carpo. Cuando hacemos el desvío cubital, la escapóide se extiende y no solo escapóide se extiende. Ahí es un concepto nuevo. Lo nato también se movimenta conforme la flexo extensión de escafóide, mostrando que este ligamento, este complexo ligamentar no es rígido, no es fixo. Hay una combinación de movimientos, hay una acomodación de estos movimientos, permitiendo que la primera filera se acorte, la segunda filera se extiende y viceversa. Cuando hacemos la flexo extensión, percebemos mejor la flexión extensión de escafóide y también la flexión extensión del lunato, también de pronación y supinación de estos huesos, mostrando que hay una perfecta acomodación de todas estas estructuras. Y yo no acredito que este movimiento de flexo extensión y desvío cubital radial es un movimiento fisiológico de la muñeca. Para nosotros, un movimiento fisiológico es un movimiento de lanzamiento de dardo, Dart True Move. Partimos de la flexión e inclinación cubital y finalizamos en la extensión e inclinación radial. Y acá un ejemplo de cómo es para nosotros el movimiento fisiológico de la muñeca. Con este movimiento hacemos casi todas las actividades, como escribir, suportar una carga, trabajar, operar, cambiar, por ejemplo, de un lugar para otro, suportando cargas. Y acá para nosotros es el eixo perfecto de la muñeca, la flexión, desvío cubital para extensión y desvío radial, siguiendo este eixo. Y ahí se cria una línea, un corredor que lo grande hueso se traslada alrededor del intervalo escápulo nato, promoviendo los movimientos de acomodación como nosotros hablamos a poco. Y acá un poquito de una tomografía 4D, mostrando toda la acomodación de los huesos. Flexión y extensión, pero no en el plano frontal ni lateral, en un plano oblicuo. Ahora debemos hablar un poquito, un poquito de la cinética, de la carga que la muñeca suporta y y cómo se comportan los ligamientos frente a esto. Al suportar una carga axial, los ligamientos intrínsecos se cerram de una tal manera que lo escafoide se prona, lo triquetal se supina, pero los espacios se cerram, incluso cuando colocan cargas mayores. ¿Y por qué esto acontece? Por dos momentos principales. Uno por causa de los ligamientos isodinámicos, los ligamientos intrínsecos del carpo y otro por el control en el muscular que ayuntan todos. Musculatura extrínseca, sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, y musculatura intrínseca, cápsula dorsal, que es un conector, y los ligamientos intrínsecos. Y acá un poquito de esta cinética, mostrando que cuando tenemos la carga axial, todos se acomodan. No solo escapóide, fleta y extend, como a tiempos hablábamos. Y acá un poquito de control neuromuscular sobre los ligamientos intrínsecos del carpo con acción de musculatura extrínseca. Ahora iremos hablar un poquito de la clasificación. La clásica clasificación de Geisler, mostrando los cuatro estágios por conta de cómo se comporta el ligamiento escáfulo nato frente a un exame de artroscopía de la muñeca. Entonces, cuando el probe no se pasa por los intervalos mediocarpianos escáfulo nato, cuando el probe pasa, el palpador pasa, mas no se mueve, cuando pasa y se mueve, y cuando la óptica pasa por el espacio. Y así las lesiones son más complejas conforme la pasión de la óptica. Me gusta más de esta clasificación, porque actualmente nos dirige para lo que hacer en la lesión del complejo escáfulo nato. Acrescenta la clasificación de gases y la clasificación de IVAS las porciones del ligamiento que están lesionadas y si este gap existe o no, si es reducible o no y si tiene artrosis, artrolisis o no. Y acá unas películas, unas fotos de estágio II, cuando el probe no se pasa por el intervalo escáfulo nato. Aquí estágio IIIA, cuando el palpador se pasa solamente por la porción anterior, palmar, cuando se pasa por la porción dorsal y cuando se pasa por todas las porciones, estágio IIIA. Un otro conceito importante es los estágios de estabilidad. Lo que es importante, lo que iremos hacer si tenemos una lesión parcial, si esta lesión es reparable o no, si el ángulo radioscapóide está correcto, o sea, si tenemos dice o no, si el lunato está en la fosa de radio o también se ha trasladado para el lado cubital, si el intervalo escáfulo lunar es reducible y si la cartilaje está perfeita. Y esto es muy importante para decidir lo que hacer en esta situación. Porque si tenemos dice, si hay una ruptura completa de ligamiento escáfulo nato, muchas veces no tenemos dice. En muchos casos que colocamos el artroscópio, nos vemos la lesión completa y compleja, pero sin dice. Y acá acreditamos que para tener dice tenemos que tener otras lesiones. La conexión de cápsula con el ligamiento escáfulo nato, la conexión de cápsula con el ligamiento lunotriquetral, es muy importante para mantener la posición de los osos de cálpo correcta. Entonces tenemos una lesión de estas conexiones, principalmente del ligamiento intercáculo dorsal, que va desde el trapézio, trapezoide, escáfulo, hasta el triquetral. Y esta conexión es muy difícil de ver porque es muy próximo de la cápsula, pero con el artroscópio de muñeca hoy es posible ver esto. Y es una explicación muy buena para mostrar por qué hace dice. Acá una radiografía mostrando un dice completo, una traslación del lunato también, que es muy importante checar eso, porque cuando se ha tratado, tenemos que corregir todo eso. Acá una imagen de resonancia mostrando que también tenemos un dice completo, una lesión de conexión del ligamiento lunotriquetral escáfulo nato con la cápsula dorsal. Y acá, ¿qué hacemos ahora? Los tratamientos abiertos, consagrados por 30 años, mostrando grandes resultados. Y ahora nosotros queremos tratar esto por artroscopía. ¿Y cómo hacer esto? ¿Somente un shrinkage? ¿Cuándo solo reparar? ¿Cuándo necesitamos reconstrucción? ¿Qué portal usamos? ¿Cuál tática usamos para todo esto? ¿Reparar, reconstruir, shrinkage? ¿Y qué preferimos hacer? Entonces, todos nosotros, en mucho tiempo, estamos cambiando. Y a cada año, a cada tres años, cambiamos nuevamente. Y hoy cambiamos por artroscopía. ¿Y por qué hacer artroscopía? Primero, la relación de cápsula con el cerebro es muy importante. Si podemos preservar la cápsula dorsal de la muñeca, y eso no es posible por procedimientos abiertos, ya es un gran ganho para la rehabilitación de la propriocepción que esta cápsula tiene. Otro punto de la cápsula es un estabilizador de la muñeca. Si hacemos una incisión en esta, tenemos que cerrar perfectamente y muchas veces causamos más lesiones de lo que tratamos. Otro punto, la conexión de los nervos, principalmente interocio posterior con la cápsula, con la muñeca, con la musculatura extrínseca, con los ligamentos intrínsecos, tienes que mantener cerrado todo este sistema. Porque la propriocepción, la mecanocepción es compleja, la musculatura extrínseca ayuda a la musculatura intrínseca. Si desconectar eso, sí, se puede mejorar el dolor, pero perdemos la propriocepción en estabilización. Por eso pensamos en artroscopía. Y uno de los puntos que preparamos en la artroscopía del ligamento escapulonato es la conexión con la cápsula. Una técnica de reconstrucción de DCSS, escrita por uno de los pioneros de la artroscopía de la muñeca, el profesor Christopher Matulan, acá a la derecha mostrando, que haciendo la conexión del ligamento escapulonato con la cápsula, se corrige, se mantiene estable muchas de las lesiones completas del ligamento escapulonato. Entonces, un punto perfecto para tratar la lesión escapulonato es conectar el ligamento con la cápsula nuevamente. Acá un caso de una lesión aguda con fratura del radio, más lesión de ligamento escapulonato. Y muchos de los casos hoy no veremos por incisión abierta. Tenemos que hacer la artroscopía para poder checar esta lesión. La tomografía es muy importante para ver el intervalo escapulonato, mas no para ver cuál fibra está lesada, cuál porción está necesitando de tratamiento. Este es un caso que hicimos la fixación de los radios, fratura articular, usamos el artroscópio para mejorar la reducción y también para checar las lesiones asociadas. Acá una lesión de fibra cartílago y también de ligamento escapulonato. ¿Y qué hacer en estas lesiones? ¿Es necesario reconstrucción? ¿Cómo hacer un reparo artroscópico preservando la cápsula dorsal? Este es un conceito muy bueno de un otro profesor de la Francia, Dr. Herzberg, que las fraturas con desplazamientos, porém no vistos en radiografía, visto en artroscopía. Y acá creamos un camino para tratar estas lesiones, todo el tratamiento por artroscopía. Un otro conceito de Jeffrey Yao, del SLAM, que es escapulonate axial método, un reparo lateral como el parafuso de Hessel, el turbio de Hessel, porém flexible, maleable. Y acá una idea que nosotros estamos a defender ahora, hacer la fixación, el reparo del ligamento escapulonar, poniendo un reparo flexible, maleable, para que las fibras se cicatrizen por completo y este procedimiento mantiene los huesos, los ligamientos, en la mejor posición. Entonces, haces un túnel de escafoide hasta Lunato, porém solo tres corticales, no se pasa la última cortical de Lunato, metes un arpón con un fiber tape en Lunato, y cuando se sale por el escafoide, metes un otro torbillo de interferencia. Y asociado a eso, aquí la descripción rápida de la técnica, y asociado a esta técnica, hacemos también la reconexión de la cápsula dorsal en ligamiento escapulonar, así descrito por el profesor Matulan. Para lesiones agudas, asociadas a las fraturas de la muñeca, acá el caso, colocación de la plaquita, aquí solo una película, mostrando el procedimiento de Matulan, mostrando la lesión completa, lado izquierdo y a derecha, cuando se hace el procedimiento de Matulan, que se hace un nudo, mantiene este nudo dentro del intervalo escapulonato, acá pasando, y ahora por fuera para dentro, otro nudo, llevando la cápsula en el complejo escapulonato. Eso es suficiente para mantener la posición perfecta de estos dos huesos, y no se pasa más al opador. Y acá el resultado parcial, mostrando antes de Matulan y de Islán, y após el reparo con Islán, se cerra el espacio, se extiende el escafoide, se reconecta la cápsula con el ligamiento. Esto en lesiones agudas, en que el ligamiento tiene capacidad de ser reparado, de cicatrizar. Las lesiones crónicas, cuando el ligamiento no es más bueno y necesita de la reconstrucción, ¿qué hacer? Muchas técnicas descritas. Cuando percebemos que tenemos que hacer una reconstrucción, donde tenemos DIZI, sinal de terretónomas muy grande, sinal de anel que el escafoide se mantiene fletido. Cuando colocamos la óptica en la muñeca y percebemos que la calidad de las fibras no es buena, y que no tenemos artritis. Y acá un caso para mostrar lo que estamos haciendo ahora. Una paciente activa, ocho meses de lesiones, tratamiento no cirúrgico y se presenta acá con esta radiografía y con esta ressonancia. Pero mejor que estos exames es el exame artroscópico. Aquí como está la fibra del ligamiento escapulonato, una fibra que no es buena. Y no se podría reducir el intervalo escapulonato, porque esta fibra es rígida, no es maleable. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí mostrando la mediocarpiana, que es una lesión completa de todo el intervalo escapulonato, lo palpador se pasa y se roda por todo el intervalo. Acá, ahora, estamos... Un momento. Con Schaeber, estamos ahora... Opa. Estamos ahora limpando lo intervalo escapulonato, cruentizando las superficies tanto de escafoide como de lunato para ahora hacer la reconstrucción. Entonces, sacamos toda la fibrose que se formó, que no es suficiente para mantener estabilidad, y también atrapalaba para la reducción. Aquí nuestra técnica es una reconstrucción 360 grados con cápsulodese asociada. Un punto importante, usamos el tendón palmar longo como enxerto, pasamos el tendón por parte palmar hasta el dorsal de escafoide, por abajo de los tendones, más encima de la cápsula, y después un otro túnel en lunato y pasamos del dorsal abajo a palmar el tendón, pero el lunato se encuentra con la primera porción. Mantenemos la inserción de palmar para que tengamos un punto fixo en la muñeca, y así, si es posible, corrigir la traslación del lunato. Aquí un tiquito de la técnica, mostrando bien rápidamente lo que se hace. Entonces, el paciente con sinal de anel, con sinal de caducomas, es una lesión completa. Aquí las ressonancias están mostrando bien. Y no hay conexión de cápsula con el modificamiento. Y el paciente está enxerto, en relación a los otros. Por ejemplo, un punto de acción. Y si es posible, 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 si es posible. Si es posible, Un túnel de palmar el dorsal de escafoide, pasamos del enxerto. Acá, usando una burra, pasamos del dorsal. Ahora un punto importante. Pásalo enxerto por abajo de los tendones extensores, más arriba de la cápsula. Y ahora se pasa para el lunato. Y así tenemos una reconstrucción que presenta 60 grados con cápsula desigorsal, asociada con la conexión de cápsula a ligamento. Y se pone en los parapultos de interferencia. Lo que podemos ver en la artroscópia. Aquí la lesión, mostrando una completa lesión de intervalo escapulonato, en la artroscópia. Y aquí la inestabilidad del cápsula. Y aquí la inestabilidad del cápsula. Y cuando se tensiona el ligamento, si es posible, ver la corrección del dízimo, una perfeita conexión entre estos huesos. La extensión del escapóide, incluso con el desvío vital y radial de la mujer. Y aquí, después de la fijación de los tornillos, se cerra el intervalo escapuloso. Y aquí mostrando el ocaso con pasaje de fiber tape por los otros dos huesos. Y después de la fijación con el parafuso de interferencia, podemos hacer el tránsito de gasler un momento. y percebemos que si se cerra el intervalo escapulado. El vídeo está demorando un poquito para pasar. Un momento. Si quieres hacer una pregunta, en este momento porque el vídeo está pasando, estamos acá para responder. Ok. Entonces, el vídeo mostrando la conexión de cápsula dorsal con el ligamento, cuando se tensiona. Y acá veremos, se cerra el espacio. Y cuando ponemos el palpador en intervalo, iremos a perceber que está totalmente cerrado. Tanto la porción palmar, central, y la porción dorsal. Y acá los resultados radiográficos, los resultados clínicos. Aquí, steps de la técnica. Voy a pasar rápidamente. Como se prepara lo enxerto. Gosto mucho de dos incisiones para tirar palmar. Mantengo la insertación para poder corrigir la traslación del lunato. Acá otros puntos de la técnica. Los vídeos están demorando un chiquito para aparecer. Aparecer. Mas es importante pasar de palmar para dorsal dentro del escafoide. Sai dorsal. Normalmente, pelo portal 3-4. No precisa de nuevas incisiones. Pasa por abajo de tendión extensores. Y hay nuevo túnel lunato de dorsal para palmar. Y aquí mostrando todos estos momentos de la cirugía. Acá esta vista abajo mostrando que pasa por abajo de los tendones. Y por fin cesar la palmar. Perfecto. Se coloca los parafusos de interferencia. Si es posible testar. Antes de la tensión y após de la tensión. ¿Y por qué dar trumove? Cuando se hace dar trumove, los ligamentos se mantienen cerrados. Se mantienen fisiológicos. Entonces se puede dar movilidad precoz sin agredir la reconstrucción, los reparos. Entonces, tanto la técnica de reparos agudos, como las reconstrucciones, se puede rehabilitar con dar trumove. Es seguro. Y con la muñeca, es importante también en pronación. Si tenemos artritis, tenemos que pensar de otra manera. Acá un caso, que tiene artritis en la STT y escafoide con el proceso estiloide. Un SLEC grau 1. Acá mostrando la completa lesión. Y aquí mostrando la relación de la escafoide con el proceso estiloide de los radios. Y ahí, ¿qué hacemos en este caso? Fizemos todo por artroscopía, una artritis STT. Removemos la cartílaga. Escafo, trapézio, trapezoide. Reduzimos el escafoide. Y aquí, con tres tornillos, se hace esta artritis. Y un poquito de ligamiento lunotriquetal, solo mostrando un caso, con lesión completa, fratura de escafoide, donde hacemos la sensación de escafoide, los reparos de lunotriquetal, también maleables como escaflonato. Y acá, após ocho meses, este paciente tiene un poquito de rigidez de la muñeca. Fizemos una nueva artroscopía. Y acá mostramos que el internal brace se conecta muy bien y mantiene, cuando el ligamiento tiene una fibra viable para la cicatrización, mantiene los ojos en mejor posición, y el ligamiento se cicatriza. Y aquí la función de este paciente, como lesión périlunato, transescafoide. Entonces, ¿qué podemos hablar para la conclusión? Los conceptos estáticos, en nuestro punto de opinión, no se puede pensar más así. Las abordajes abiertas, es posible, es necesaria, pero si nosotros podemos evitar, preferimos los reparos, las reconstrucciones artroscópicas. Só reparar el ligamiento hoy no es suficiente. Só reparar la porción dorsal del ligamiento también no es suficiente. Todo esto lleva al REGEP, un nuevo territomas, incluso con la buena función de la muñeca. Y todas las técnicas del pasado utilizábamos mucho tiempo de órtesis, agujas para fijar los ojos en la mejor posición. Y pensamos que nuevas ideas, nuevos resultados, mejora la rehabilitación, mejora la función, y podemos dar movilidad precoce. Es con gusto que participo de este webinar y quería agradecer mucho a Gabriel, a Fidel, a Martín, y muchas gracias a todos. Con gusto. Muy bien, Marcio, muchísimas gracias. Realmente excelente, excelente el tema, muy bien tratado. Creo que van a surgir preguntas. Quiero recordarles a todos que las preguntas, por favor, nos las envíen por el chat, a través del chat, a Gabriel Alegría o a Presidencia Cumano, para poder hacerlas pasar y poder conversarlas al final ya del webinar una vez hecha la conferencia de Matías. Matías, te dejo ya listo, en conexión, para que puedas hacerlo. Déjame, voy a... ¿Se escucha bien ahí, Fidel? Sí. Perfecto. La escucha perfecto. Creo que puedes ya compartir tu pantalla también. Ahí... Ya te la comparto, decime si está bien. Decime cómo estamos ahí. Perfecto. Estamos muy bien. Bueno, bueno. Se escucha y se ve perfecto. Fantástico. Antes que nada, bueno, agradecerle a Fidel, a Gabriel, y para mí estar con Marcio acá es un honor, realmente. La idea, en base a lo que charlamos con Gabriel y con Fidel, es hablar un poco de lo básico del fibrocartílago y explicar un poco las técnicas quirúrgicas que nosotros aplicamos en cada estadio de lesión del fibrocartílago. Y bueno, Fidel es un amigo, una persona que quiero mucho y le vuelvo a agradecer por la invitación. Nosotros vivimos en Comodoro Rivadavia, casi a 2.000 kilómetros de Buenos Aires, en lo que se conoce como la Patagonia. Así que llegar desde la Patagonia hasta Ecuador, y más sabiendo todo lo que peleó y trabajó Fidel y Gabi por el eco humano, es un placer. Recordar que el fibrocartílago se encarga de transmitir las fuerzas desde la mano hacia la muñeca y es un estabilizador biarticular, tanto de la articulación radiocubital distal como de la articulación cubitocartiana. Tenemos que recordar que es un complejo, un complejo de fibrocartílago que está compuesto por tres grupos. Un primer grupo es el disco articular con el menisco homólogo, con el receso prestiloide. Este menisco homólogo, meniscoide, tiene una inserción capsular que en aproximadamente 20% de los casos se inserta sobre el ligamento lunotrigetal y hay que saberlo cuando vamos a hacer la exploración por artroscopía. El segundo grupo y quizás el más importante son los ligamentos estabilizadores primarios de esta articulación que son el ligamento radiocubital dorsal y el ligamento radiocubital volar. Y recordar que se insertan desde lo que es el radio hacia las piloides cubital en la parte superficial y se dividen para insertarse en las fobias, siendo estos los ligamentos fobiales, polares y dorsales los más importantes en cuanto a la estabilización. Y un tercer grupo está compuesto por estabilizadores secundarios que es la cápsula cubitocarpiana, el suelo del sexto compartimiento y los ligamentos que parten desde el cubito hacia el hueso capitate, el piramidal y el semilunar. A su vez, este complejo tiene estabilizadores dinámicos que son muy importantes, como decíamos recién, este suelo del sexto compartimiento, la cabeza profunda del pronodo cuadrado que ingresa oblicuamente hacia la articulación radiocubital distal y cuando está presente la banda oblicua distal perteneciente a la membrana interocia. Dos palabras de biomecánica, recordar que la articulación radiocubital distal en general tiene similitudes con la glenumeral del hombro, ya que en posición neutra solamente el 30% de la cabeza está en contacto con la cavidad sin movida menos del radio y en supinación y pronación máxima llega al 10% de contacto. Y esto está aumentado por la cápsula de la articulación y la estabilidad está brindada por los ligamentos fobiales y superficiales, principalmente los fobiales. Y recordar que en pronación nosotros lo que hacemos es tensamos el ligamento radiocubital polar profundo y el dorsal superficial. El 80% de general de inestabilidades se producen por un esfuerzo en pronación. Y el otro 20% en supinación, que es lo contrario a lo que le pasa a los ligamentos en la pronación. Y a su vez, cuando nosotros evaluamos estabilidad de la articulación radiocubital distal y queremos evaluar estabilizadores dinámicos, tenemos que recordar que la fuerza de punio es un estabilizador de la articulación, ya que lo que hacemos es tensar al adductor largo del pulgar, a los radiales, al cubital posterior y al palmar mayor. Ahora sí, ingresando a lo que es el fibrocartílago en sí, recordar que su inervación es muy rica en la parte cubital, la parte central es prácticamente avascular y el 25% de los fibrocartílagos presenta vascularización aceptable en su inserción radial. Y a partir de los trabajos de Atzei y Lucchetti fue que comenzamos a dejar de ver el fibrocartílago como el concepto de hamaca y lo pasamos a ver como el concepto de iceberg, donde realmente la articulación radiocarpiana, donde tenemos esos ligamentos superficiales que nosotros hablábamos y el disco, cumple función de amortiguación y realmente la porción más importante es la que no vemos y son estos estabilizadores ligamentarios, polares y dorsales o viales que presenta este complejo. Cuando nos llega un paciente a la consulta tenemos que evaluar si tiene un problema de dolor o de inestabilidad y ver si el problema es degenerativo o postraumático. Tenemos como protocolo realizar una amnesis, realizamos estudios por imágenes y bueno, si el paciente a pesar de un tratamiento conservador anda mal, indicamos la artroscopía tanto diagnóstica como terapéutica. La anamnesis no me va a detener mucho, son tests conocidos por todos, principalmente nosotros usamos el de Beiter, el test de Berger o Berger y el Ruby test y a su vez el test de Nakamura para evaluar la inestabilidad. Lo que hacemos en el video que ven ahí arriba a la izquierda es, estamos haciendo el test de Berger y lo vegramos por artroscopía para ver qué pasa y lo que hacemos es presionamos sobre la fobia y levantamos todo el complejo para tratar de lograr un impeachment sobre lo que es el carpo cubital creando dolor. Luego realizamos el test de Ruby y lo que observamos por artroscopía en el video a la derecha es cómo se desliza todo el carpo cubital sobre el disco y realizamos los test de estabilidad en Nakamura en el video a la izquierda lo miramos por artroscopía para tratar de evaluar la estabilidad de los ligamentos tanto volares como dorsales. La resonancia la verdad es que es de utilidad nosotros en Comodoro tenemos el resonador de tres telas con micro bovina más allá de eso sabemos que el gol estándar es la artroscopía diagnóstica y terapéutica para realmente decir dónde está la lesión y demás. Vemos acá en resonancia y podemos sospechar lesiones fobiales que están marcadas con la flecha o este tipo de lesiones que aparentemente son capsulares yo no me animaría a decir que la inserción fobial está sana o este tipo de lesión donde marca que hay una lesión fobial insisto hay que evaluar la estabilidad del paciente y hay que confirmarlo por artroscopía o este tipo de lesión aparentemente una lesión central y realmente yo no sé si es una lesión central o es una lesión radial como clasificaciones la verdad es que utilizamos tres principalmente la conocida por todos la clasificación de Palmer la clasificación de Palmer las agudas que evalúa y nombra como tipo A a las lesiones centrales las tipo B como lesiones cubitales las tipo C como lesiones de los ligamentos ulnocarpiales y las tipo D como lesiones radiales tenemos en cuenta la constelación del doctor del Piñal sobre las lesiones 1B donde dice que las lesiones pueden ser tanto dorsales y volares y a su vez puede haber lesiones mixtas como les mostramos acá en la artroscopía con el palpador donde hay una lesión radial y una lesión cubital lo que sería una lesión 1B y una lesión 1D a su vez nosotros en la mayoría de la fractura de radio hacemos artroscopía y lo que vemos en este video es otra lesión mixta y en el video de la derecha se ve mucho mejor una lesión radial y una lesión de la fobia donde podemos levantar todo el complejo del fibrocartílago bueno y la clasificación que va a lo que es esta charla es la de Atze y Lucchetti ellos lo que hacen es clasifican las lesiones en 5 tipos donde la tipo 1 son lesiones superficiales reparables e indican a su vez el tratamiento con reparación capsulada las tipo 2 ya son lesiones de los ligamentos fobiales como vimos anteriormente y hay que hacer la reparación fobial las tipo 3 son lesiones mixtas entre la 1 y la 2 las tipo 4 ya llegamos tarde son lesiones en general irreparables donde ellos aconsejan la reconstrucción con injertos tendinosos y la tipo 5 estamos todavía más tarde porque ya tenemos artrosis de la articulación radiocubital distal en estos casos recomiendan técnica de salvataje ya sea mediante el reemplazo articular generalmente nosotros en nuestro país no tenemos la oportunidad de poner prótesis y les voy a mostrar lo que hacemos en las lesiones Atze y tipo 5 a su vez creemos que las lesiones del fibrocartílago habría que tratarlas antes del tercer mes basándonos en el estudio Atze y Lucchetti ya que el fibrocartílago como ven ahí en la imagen de abajo de la izquierda es sangrante después de un debridamiento los bordes realmente nos dan la seguridad de que si hacemos la sutura van a andar bien y como ven en la imagen de la derecha estamos intentando hacer una sutura en un fibrocartílago ya que lo agarramos tarde una lesión capsular con bordes degenerativos retraídos y realmente en estos pacientes no tenemos buenos resultados ¿Cómo volvamos el fibrocartílago? el video que ven arriba a la izquierda estamos haciendo el test de tensión el test de trampolín y el test fobial con el receso prestilóide los cuales son negativos eso es un fibrocartílago normal si lo comparan con el video de abajo ven como se pierde el efecto de tensión si el test de trampolín pasa a ser positivo y el test fobial también ya que podemos levantar todo el complejo desde el receso prestilóide y el video que les muestro arriba a la derecha estamos viendo una lesión crónica degenerativa con bordes retraídos de mal aspecto que es un poco haciendo hincapié en lo que les decía en la diapositiva anterior luego de cada reparación hay que volver a hacer los test acá hay una reparación capsular donde evaluamos otra vez la tensión y vemos que ahora el test de trampolín pasa a ser negativo como ven nosotros en estos casos el palpador es un palpador casero van a ver que hay muchas cosas que parecen sofisticadas pero todo se puede reemplazar con materiales caseros bueno vamos a empezar a hablar de las lesiones ATSI tipo 1 las lesiones palmer 1a son lesiones centrales con mucha sinovitis lesiones de la parte del disco abascular las cuales andan muy bien simplemente con debridamiento de la lesión central una limpieza un shaving de todo de todos los ligamentos ulnares cubitales y está discutido no hacer la radiofrecuencia de la lesión ingresando en las lesiones ATSI 1 también pero palmer 1b son las más frecuentes nosotros realizamos la sutura hay mucha biografía sobre esto sobre si hacer debridamiento radiofrecuencia o la sutura la verdad es que nosotros tenemos buenos resultados con las suturas capsulares y es lo que hacemos hay tres tipos de adentro a afuera afuera adentro y all inside la que más utilizamos nosotros es la de adentro a afuera la óptica la colocamos en el portal 6R y colocamos una aguja en el portal 3-4 o en el 1-2 depende de dónde esté la lesión y reparamos la lesión capsular ahí en las fotos están viendo una lesión capsular luego del debridamiento haciendo la sutura y en general nos quedan así colocamos de 2 a 4 puntos en las lesiones capsulares en base a cuánto mida la misma y me tomé el atrevimiento de como es la técnica que además utilizamos en las capsulares espero que cargue sobre una animación que hacemos de cómo es este tipo de reparación estos son los tres portales básicos que utilizamos ingresamos a la muñeca nosotros ingresamos por el portal 3-4 pero nuestro consejo es en lesiones del fibrocartílago apúntenle al piramidal no ingresen a tratar de ver en el ligamento es mucho más fácil pasar por debajo del celular e ir directo bueno colocamos el palpador por el portal 6-R hacemos un shaving de la lesión la clasificamos evaluamos cuánto medimos que no haya lesiones asociadas y luego de eso cambiamos y pasamos por el portal de visión el 6-R colocamos una aguja con un hilo el cual puede ser un problema tiene una sutura irrompible y realizamos la penetración del fibrocartílago sacando el hilo por el portal 6-U retiramos la aguja como están viendo ahí y vamos dos milímetros a dorsal o a volar y volvemos a hacer una segunda penetración con la aguja sin sacar el hilo volvemos a salir por el portal 6-U cuidando la rama sensitiva del nervio cubital retiramos la tensión y realizamos la sutura estos videos son un poco lo mismo de la técnica quiero adelantar un poquito acá el video para ver cuando hacemos la segunda penetración y tensamos tienen que ver esto que resista la sutura y tensar el fibrocartílago bueno las suturas adentro afuera las utilizamos menos y se utilizan los portales de trabajo 6-U y 6-R están viendo cómo ingresamos con una aguja por el portal 6-U estamos viendo esa aguja colocamos el hilo y el hilo lo retiramos por el portal 6-R y luego con un rescatador de hilo que si no lo tienen pueden utilizar una cry si no hay ningún problema retiran el hilo por el portal 6-U y luego realizan la sutura ahora van a ver un poco lo que les decía los videos acá estamos viendo por un portal 3-4 estamos ingresando con una aguja con el hilo este es un tip que giramos un poquito la aguja para que nos quede ahí el hilo y no tener problemas con la aguja y pironear con el rescatador de hilo y con la sutura que se puede cortar todo ingresamos con el rescatador y sacamos el hilo por el portal 6-R y luego lo vamos a buscar ese hilo que sacamos por el portal 6-R y lo rescatamos a veces tarda un poquito por el portal 6-U y luego realizamos la sutura por último para estas lesiones Palmer 1-B voy a poner esto en silencio la sutura all inside del doctor El Piñal la cual ingresamos por el portal 6-U viendo por el portal 3-4 colocamos la aguja con el hilo luego rescatamos ese hilo por el portal 6-R sacamos la aguja como les mostré en las lesiones desde adentro a afuera y volvemos a penetrar la aguja con el hilo volvemos a penetrar el pironeo entonces tenemos los dos hilos y los dos hilos los sacamos por el portal 6-R y desde ese portal clicamos y bajamos el nudo estas son las tres técnicas básicas para las suturas Palmer 1-B ahora ¿qué pasa cuando tenemos una lesión 1-D que es una lesión radial? hay una subclasificación que es la de Nakamura donde las clasifica en 1-D-A que son lesiones estables y son lesiones del disco ¿cómo diferenciamos una lesión 1-D-A de 1-A solamente una lesión central? porque tiene que haber 2 milímetros de disco restante sobre el radio insertado ahora cuando hay una inestabilidad tanto de los ligamentos o volares o dorsales nosotros tenemos que ir a repararla y lo que están viendo en el video acá arriba a la izquierda estamos viendo con el portal 3-4 y estamos con el palpador levantando todo lo que es el disco la parte dorsal y volar del complejo del fibrocartílago entonces lo reparamos acá utilizamos tres portales el 3-4 para visión el portal 4-5 y el portal 6-R que son portales de trabajo vemos en el video a la derecha como ingresamos por el portal 6-R penetramos con la aguja y luego lo que hacemos es por el portal 4-5 mediante un palpador rescatamos ese hilo la misma aguja la retiramos y volvemos a penetrar sobre el complejo del fibrocartílago y vamos a sacar un segundo hilo que es el mismo que sacamos por el portal 4-5 parecido a la técnica 1-B pero cambiando los portales nos quedaron los dos hilos por el portal 4-5 ¿qué hacemos? con un rescatador de hilo los vamos a buscar por el portal 6-R y los sacamos por el portal 6-R evaluamos la tensión que sea firme que resista y acá si utilizamos lo que son anclas sin nudo para bajarlo y fijarlo entre 30 y 45 grados hacia el radio están distintas técnicas mediante túneles y agujas pero como en realidad este tipo de lesiones se asocian con fracturas del radio con desplazamiento mayor a 30 grados a dorsal fracturas articulares y demás nos parece bastante dificultosa esa técnica por eso en estos casos sí recomendamos usar este tipo de dispositivos bueno acá lo que estamos viendo es sin que nos importe el disco central como ya tenemos buena tensión ligamentaria antes de cortar los hilos y luego de cortar los hilos como les decía la parte central uno ahí la ve y la verdad es que no, no está seguro si dejarla así o no pero cuando va a evaluar la estabilidad que uno quiere buscar la verdad es que el complejo está está estable ahora ingresando a las lesiones ADC2 recordar que son lesiones de la fobia y estas son lesiones que hay que devolver lo que es la anatomía a estos guiamentos fiales aquí lo que están viendo en el video es el fantasma donde desde abajo levantamos el complejo de fibrocartilago y bueno, vemos que tiene una lesión fobial acá utilizamos una guía nosotros una guía de fibrocartilago y lo que hacemos es mediante la guía hacemos un orificio con una clavija y luego una fresa de 3 milímetros si no tienen la guía lo pueden hacer igual esto se hace a ojo ¿sí? o sea en el sentido de sabiendo que va a 45 grados la guía y que lo más importante es entrar en la zona 2 de la fobia esto lo vamos a ver ahora en un ratito entonces colocamos la guía y colocamos la clavija luego de eso presamos como van a ver acá y colocamos una aguja con un rescatador de hilo que si no tienen este dispositivo se hace con un alambre y bueno y este dispositivo lo sacamos por el portal 6R mediante un rescatador luego de eso lo que hacemos es mediante el mismo orificio que hicimos sobre el cubito colocamos una aguja con un hilo ¿sí? como ven en el video de la izquierda y en el de la derecha estamos ingresando por el mismo orificio ¿sí? y colocando ese hilo ese hilo lo vamos a sacar por el portal 6R y vamos a colocarlo dentro del alambre o retriever que teníamos previamente ¿sí? fuera de ese portal y luego simplemente desde el tour el fobial lo que hacemos es tiramos del retriever y se viene la sutura hay que comprobar que la sutura resista como vamos a ver acá en el video ¿sí? acá nos va a acompañar la filmación y van a ver lo que estamos haciendo es simplemente extensionar un orificio de 2 centímetros ¿sí? que queda por debajo distal proximal perdón al portal 6R y luego lo fijamos con nosotros utilizamos en este caso también un ancla sin nudo existen otras maneras ¿sí? pero esta es la que utilizamos nosotros y luego evaluamos la tensión tratamos de hacer el test fobial el cual pasa ese arregativo bueno lo que les decía en la zona 2 nos basamos en este artículo de Matsumoto donde habla de lo que se mueve en realidad nuestra sutura en base a la posición donde colocamos nosotros donde hacemos el orificio y donde colocamos las suturas y llega a la conclusión de que si nosotros hacemos el orificio en zona 2 no importa dónde coloquemos luego la sutura del fibrocartílago ya que es mucho más importante la posición de la fobia que la posición en que colocamos nuestra sutura sobre el fibrocartílago cuando llegamos tarde ya estamos en lesiones ADC4 son lesiones irreparables las cuales tenemos que ir a hacer reconstrucciones con injertos y nosotros utilizamos una técnica con asistencia artroscópica que es similar a la Brian Adams descrita por Kai Mack y luego por Atze y Lucchetti en donde hacemos un abordaje volar y un abordaje dorsal creamos un túnel sobre el radio 5 milímetros proximal a la radio carpiana y 5 milímetros radial a la radio cubital listal y luego pasamos un injerto de palmar menor nosotros el injerto lo rescatamos mediante dos incisiones también mediante un stripper casero que tenemos hecho con clavijas luego vamos a hacer la artroscopía y tenemos que hacer una gran limpieza del disco para poder ver bien si en este caso por ejemplo utilizamos radiofrecuencia hicimos todo el orificio central y como en la lesión es Atze y 2 volvemos a utilizar la guía y volvemos a hacer el mismo túnel sobre el cubito este túnel lo hacemos de 3 a 3,5 milímetros acá lo que están viendo es la colocación de la guía y van a ver que colocamos una clavija y luego presamos de la misma manera que para las lesiones fobiales agudas luego ingresamos con el shaver o con un palpador o con una tijera para hacernos lugar entre los ligamentos ulnocarpianos porque ahí tenemos que ir a buscar nuestra hebra del ligamento van a ver en los videos siguientes arriba a su izquierda cómo estamos trayendo la hebra volar lo que va a ser nuestro ligamento radiocubital volar lo que hacemos nosotros que cambiamos un poco la técnica esa hebra la pasamos directamente y la sacamos a dorso entonces juntamos las dos hebras a dorso luego por el orificio que hicimos en el fibrocartílago pasamos dos rescatadores de hilo dos alambres o dos retrievers los que ustedes tengan ¿sí? y los sacamos por el portal 6R en lo que están viendo en el video de la derecha y por último tenemos todo por el portal 6R lo único que hacemos es tirar del túnel que hacemos en el cúbito y reconstruir tanto el ligamento radiocubital volar como dorsal lo hacemos en pronosupinación neutra y la verdad es que no lo dejamos tenso ¿sí? ya que hay muchos trabajos biomecánicos que hablan de que bueno de que esto si queda tenso después el paciente tiene muchos problemas para la rehabilitación tenemos las dos hebras pasadas por el túnel y nosotros esto lo anclamos ¿sí? mediante un arpón mediante un tornillo se puede anclar en 8 se puede suturar sobre sí mismo hay muchas variantes y no disponen de ningún dispositivo para anclaje y yo le recomiendo fuertemente este artículo del doctor Carratalá y su grupo de trabajo ya que ellos hacen una reconstrucción totalmente artroscópica y mucho más anatómica lo que sería mucho mejor para la biomecánica de nuestros ligamentos nosotros en nuestro país no tenemos sweep block y es bastante difícil conseguir los tornillos de interferencia pero la verdad es que biomecánicamente esta técnica parece muy superior y estamos trabajando en un estudio cadavérico en tomar los ligamentos unnocarpianos que tienen inserción sobre el ligamento radiocubital volar y directamente esos ligamentos que quedan anclados al ligamento por ende quedan anclados a la parte radial del ligamento radiocubital volar bajarlos al túnel fobial y anclarlos a ese túnel eso nos permitiría no utilizar injerto y nos permitiría además que no haya sitio de morbilidad y por último en la charla cuando ya estamos en las lesiones AD65 cuando ya hay artrosis en la articulación radiocubital y tal puse algunos casos medios extremos quizás de lo que hacemos en el hospital nosotros acá lo que hacemos es la técnica de Zahueca Panci con asistencia artroscópica como la describe Lucchetti ¿sí? y la hacemos por tres portales el portal de visión es el portal 3-4 utilizamos un portal 6-R de trabajo y un portal dorsal distal de la articulación radiocubital distal en general hacemos artroscopía en seco pero en este tipo de patología hacemos artroscopía mixta lo que hacemos es un gran debridamiento del disco como ven acá en los videos tenemos que ver bien el cúbito y tenemos que llegar a ver la cavidad sigmoida menor entonces lo que hacemos es la cabeza del disco ahí lo que están viendo en el video abajo la derecha y ya creemos que tenemos un buen acceso a la articulación entonces cambiamos los portales y acá estamos viendo en el video arriba a su izquierda como estamos desde una visión desde el portal 6-R y estamos trabajando desde el portal dorsal distal comiendo haciendo un fresado un shaving ¿sí? de lo que es la cavidad sigmoida menor y luego el cúbito nos aseguramos estos videos son un poco lo mismo y muestran cómo comemos todo el cartílago de la articulación o el resto del cartílago ya cuando empezamos a comer tenemos que utilizar agua porque si no no vemos ¿sí? y nos aseguramos ahí con la fresa de comer tanto la cavidad sigmoida menor como la parte articular del cúbito palpamos luego luego de colocar una clavija ¿sí? nos aseguramos que la clavija está en posición intentamos verla a veces se ve y a veces no por la articulación y luego colocamos el tornillo y hacemos la compresión previo a la osteotomía y este era el caso medio catastrófico que tuvimos donde la señora que viene diagnosticada como un síndrome de dolor regional complejo y demás nosotros decidimos operarle igual ya que fuertemente creíamos que no tenía un síndrome de dolor complejo y que realmente lo que tenía era un desastre en su muñeco Nuestros buenos resultados creemos que van de la mano con el equipo de rehabilitación que tenemos que es encabezado por Sabrina Ibáñez para la gente que haga artroscopía y no tenga un equipo de rehabilitación o quiera quiera saber un poco de que se trata esto ahí les dejo el mail la verdad es que es excelente y a nosotros su grupo nos cambió muchísimo muchísimo los resultados de los pacientes bueno se hacen muchísimos fortalecimientos estabilizadores ¿sí? trabajos de isometría fortalecimientos musculares y la verdad es que bueno recomendamos fuertemente trabajar en conjunto con terapistas o quinesiólogas que se dediquen a la parte de la mano como conclusión creemos que la reparación artoscópica de muñeca para lesiones de fibrocartílagos es el gol estándar ya que permite diagnosticar y tratar a su vez las lesiones asociadas evitando abordajes capsulares como decía un poco Marcio permite recuperaciones precoces mejoras funcionales y creemos que las lesiones hay que tratarlas en formas agudas y yo recomiendo fuertemente para la gente que está escuchando y no es artroscopía que se larguen y que no encuentren los medios nosotros empezamos haciendo todo casero hoy por hoy disponemos de muchas cosas pero yo estoy encantado desde mandarle nuestro modelo de torre de artroscopía de nuestras pinzas todo lo que hicimos casero y la verdad es que no nos ha variado mucho los resultados entre lo casero y lo comercial así que bueno adelante con eso y para lo que necesiten muchísimas gracias acá dejo el contacto y el que quiere puede hablar conmigo encantado perfecto Mati muy bien muchísimas gracias excelente Mati ya hay algunas preguntas que tenemos por ahí no sé si quieres tú Gabriel hacer alguna alguna última un resumen pequeñito o una una pregunta tuya o alguna cosa antes de comenzar algún comentario antes de comenzar con las preguntas no ninguna acotación importante solo que es una son unas charlas de nivel espectacular para nada envidiables de las presentaciones de profesores mucho más viejos que los que estamos escuchando y creo que tanto Fidel como yo nos sentimos realmente honrados por su presencia y por la calidad y nivel de las charlas que nos han presentado nada no sé si Fidel quieres que empiece con una pregunta que tengo por aquí que hacen o que la puedo hacer yo por favor esta pregunta es para Marcio esta pregunta la hago yo qué tan fácil te resulta mirar la porción dorsal del ligamento escafolunar por esta conexión que mencionas que tienen con la cápsula qué tan fácil te resulta ver la porción dorsal del escafolunar por esta conexión capsular que tiene el ligamento gracias gracias muchas gracias muchas gracias es una pregunta importante cuando nosotros tratamos los quistos la mayoría de los quistos está en esta conexión de DCSS con la porción dorsal cómo se hace para llegar a esta porción colocala ponela la la óptica en portal 6R y se olha para arriba acompañando lo ligamento escafolunato cuando se finaliza la porción dorsal cuando está intacta la porción dorsal se cerra en la cápsula cuando tienes lesiones tienes un espacio normalmente cuando tienes un quisto dorsal en este espacio que se tiene las lesiones y es fácil identificar lo final de la porción dorsal es la cápsula y parece ser una cosa única perfecto yo tengo por acá una pregunta para Mati preguntan cuáles son las indicaciones del portal radioulnar distal descrito por AXEI en el fibrocartílago triangular no entiendo Fidel si se refiere a las reparaciones que nosotros hacemos o si se está refiriendo a la ligamentoplastia descrito por AXEI pienso que es la ligamentoplastia porque como complemento de la pregunta está también cómo evitar el pinzamiento del tendón en la reconstrucción del fibrocartílago con el INGER con el INGER ¿de qué ligamento me está preguntando? la pregunta dice exactamente cuáles son indicaciones del portal radioulnar distal descrito por AXEI se refiere a los portales fobiales la verdad es que nosotros no usamos los portales fobiales ¿sí? para la reconstrucción nosotros simplemente utilizamos el portal o sea es un portal volar pero ya lo tenemos abierto en la reconstrucción ligamentaria entonces no lo utilizamos sí tendría indicación en la reparación artroscópica totalmente artroscópica que describe Carratalay y su grupo yo lo indicaría ahí porque directamente entro en la fobia no tengo los ligamentos está todo retraído y voy a entrar sin ningún problema ¿sí? pero lo voy a hacer todo artroscópico no tengo la necesidad de meterme yo la verdad en un portal fobial porque lo tengo abierto de devorar la muñeca lo veo lo veo y lo mismo no agarran los ligamentos el concepto de la ligamentoplastia que es similar la verdad de nada más es que nosotros abrazamos esos ligamentos unlocarpeales o unlocarpeanos que yo comentaba incluso creemos que podríamos tratar el 80% de las inestabilidades que son por el ligamento volar mediante estos ligamentos ¿sí? entonces no nos preocupa porque justamente los abrazamos si es que se refiere a los ligamentos al luno triquetal y al luno lunate no lo sé si se refiere a eso creo que la pregunta que hablaron es si cuando se hace el nudo se tensiona los extensores carpinales ¿cómo se hace para evitar esto? creo que lo entendí así ¿en la reparación capsular? exacto es que está mucho más adorso marcio creo yo digamos el cubital posterior el ECU nosotros lo palpamos y cuando hacemos la reparación capsular desde radial a cubital siempre salimos mucho más volar estamos lejos el principal riesgo que tenemos es la rama sensitiva del nervio cubital sí no el cubital posterior quizás déjame decir que sí tenemos problemas con el cubital posterior cuando hacemos las capsulodesis lunotriquetales o incluso nosotros tenemos una técnica de reparación con un arpón del ligamento lunotriquetal en estraídos agudos que ahora viendo tu técnica la tengo que rever porque porque digamos ahí sí tenemos problemas con la vaina tenemos problemas con el extensor hay que tener cuidado no en reparaciones de ferocartílago sí aquí una de las cosas que nos dice la persona que hizo la pregunta es que ADSEI plantea al realizar el portal FST da la opción de ver el cartílago y es un factor pronóstico y que además me permite evaluar la fosa sigmoidea excelente pero el paciente ya tiene todo destruido vemos todo ok la verdad que nosotros no lo usamos porque lo lo vemos por el portal 6R correcto de acuerdo Gabriel alguna otra pregunta tengo otra pregunta y es para Mati con qué frecuencia has visto la inserción de del fibrocartílago triangular hacia el ligamento lumotriquetal sí si me preguntás así cuántas veces lo vi yo te podría decir que lo vi tres veces no sé la exactitud y sí con el equipo de trabajo tenemos es una lástima no lo puse pero tenemos las filmaciones y los videos porque muchas veces queremos ir a ver el ligamento y no nos deja y no nos deja y como dice Marcio que utiliza para el escasco lunar que inclina toda la cámara y lo sigue nosotros lo hacemos lo mismo desde el portal 3-4 y ahí te encontrás con todo el margen capsular y la inserción sobre el ligamento la verdad es que nosotros lo vemos mucho menos frecuente que lo que dice la bibliografía pero lo vemos por acá hay otra pregunta al momento de realizar la reparación del fibrocartílago triangular cuál es la posición de la muñeca y cuál es el tiempo de inmovilización y en qué posición la inmovilizas bueno la realidad es que la posición de la muñeca es neutra si nosotros al hacer la sutura sacamos y luego volvemos a colocar la tracción y volvemos a evaluar los test y la inmovilización depende del tipo de lesión hoy por hoy estamos haciendo un protocolo para lesiones periféricas solamente inmovilización de tres semanas con una férula en pinza de azúcar y luego dos semanas más de una férula antibraquial siempre y cuando el paciente tenga la contención del equipo terapéutico nuestro antes de eso hacíamos cuatro semanas de pinza azúcar y dos semanas antibraqui y cuando hacemos reconstrucciones son seis semanas en posición neutra incluyendo el codo correcto Gabriel alguna otra pregunta por allá una pregunta para Marcio las cápsulodesis las prefieres hacer intercarpianas estoy hablando de las lesiones escafulonadas intercarpianas o radiocarpianas cápsulodesis 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 sí me gusta mucho de conectar la cápsula con los ligamentos si es posible hoy hacer cápsulodesis reinsertando la cápsula en huesos tanto del lado radial como del lado cubital hay hoy un trabajo que estamos ahora hacer de cómo se hace lo mismo que matulan para escafulonato hace para conectar luna triquetal con la cápsula tenemos un trabajo este estas cápsulodesis para mí es suficiente las cápsulodesis que van del radio hasta el carpo acredito que las lesiones que tienes dice Gustavo Gómez un otro colega de la Argentina tienes una técnica que va desde el trapézio hasta el radio para tratar lesiones que tienes lesión completa de escafo lunar lesión de DIC dorsal intercarpal ligamente y traslación de lo nato y ahí es una indicación de una cápsula 10 que va desde el radio hasta la segunda filera de carga ok creo que ahí déjame decir que déjame decir que déjame decir que que la técnica de Gustavo es excelente también tuvo oportunidad de mostrármela y mezcla los conceptos de García Lía de la reconstrucción de estabilizadores secundarios con la reconstrucción de Corella artroscopica incluso la diseñó para gente que no hace artroscopía entonces me parece magnífica esa técnica quiero reforzar ese concepto perfecto yo tengo una una última pregunta en relación a una que sale por acá que creo que vale la pena para probablemente para terminar es el momento en el que haces la reinserción del fibrocartílago triangular Mati tú hablabas de túneles óseos qué opinión y esa es la pregunta qué opinión tienes acerca de no hacer túneles óseos sino hacer una fijación peri estiloides cubital se refiere a hacerla mediante arpones mediante arpones pero fijando la sutura me imagino entiendo eso fijando la sutura si esta es la estiloides del del cúbito de la perforación acá pasar los hilos de algo así conozco conozco la técnica la verdad es que no la utilizo pero creo que el concepto biomecánico es el más importante y como decía en la charla tratar de hacer la reconstrucción lo más anatómico posible si en el caso de esa técnica no habría diferencia si con arpones porque la biomecánica de la reinserción de los ligamentos diferentes es lo único que te puedo decir correcto bueno creo que no nos queda más que agradecer muchísimo dos expositores como ya dijo Gabriel de un excelente nivel creo que vamos demostrando que la cirugía de mano en América Latina va creciendo y tenemos mucho para crecer y mucho mucho aún que lograr pero creo que la cirugía de mano ecuatoriana se ha beneficiado mucho 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 de esta una hora y media de discusión al respecto de técnicas artroscópicas de muñeca que creo que realmente vale la pena a quien todavía está conectado les agradezco mucho por haber entrado no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como ecumano guión bajo org en el instagram en facebook también como ecumano y en la página web que pronto estará disponible www.ecumano.org muchas gracias Mati muchas gracias Marcio gracias Gabriel a ti también por todo el apoyo y ecumano seguir adelante estén pendientes que pronto haremos más reuniones de estas gracias